se quieren vacunar. ¿Cuál sería tu mensaje para aquellos que lamentablemente no están entendiendo de lo que nos está pasando? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, mira, yo creo que uno de los mensajes más claros que hoy tenemos, que sabemos todos, creo que lo único que hoy podemos, digamos, nos salva es la vacuna. No hay otra opción. Yo lo digo porque he tenido gente que se ha vacunado y ha tenido COVID y gracias a la vacuna ha podido salir adelante. O sea, nos vacunamos de tantas cosas. A veces nos ponen vacunas que no sabemos y la damos. Y esto es una vacuna que tiene que ver con la vida de cada uno. Y bueno, hay tanta información, tan transversado todo. Me parece que tenemos que ir al lugar donde tiene que estar la cosa porque si no la gente se confunde, el barrijo sí, la cosa no. El barrijo tiene que estar, uno tiene que cuidarse por higiene, por vida, pero por una cuestión de higiene. Y esto es el milagro y la única salvación que tenemos es esto. Vacunarnos, no hay que tener miedo. Yo me di 50 millones de vacunas, me he dado la desarampión, me he dado un montón y no sabía qué vacuna me estaban dando. Aparte, cuando dicen, no, pero fue muy rápido. Chicos, tenemos que entender también, le digo a los jóvenes y a toda la gente, que la ciencia ha avanzado. Hoy uno, con cualquier enfermedad, dura mucho más tiempo. Entonces no podemos decir, uy, pero sí son muy rápidos, no, no, no. Yo creo que hay que vacunarse para poder empezar también a abrir un poquito. Fíjense en otros países lo que está sucediendo. El caso, por ejemplo, que te ha tocado muy cerca, Marcelo, más allá de estar en la vorágine de la noticia, el minuto a minuto, o preocupado por el tema de inseguridad, por tanto lo que nos está pasando, también tenemos información y sabemos de la relación personal. Hay una persona de tus afectos que la ha pasado muy mal. Hoy, gracias a Dios, ha podido salir de esta situación que es Susana Jiménez. Sí, gracias a Dios, está muy bien. Bueno, ahí tenés, digamos, un caso que, mira, justo tocaste un punto muy importante. Nosotros estuvimos con Susana antes de que Susana se contraiga el COVID. El que estaba muy mal era el maquillador de Susana que lamentablemente falleció. El maquillador de Susana no tenía vacunas, ¿se entiende? Y Susana tenía la vacuna. Yo creo que Susana lo que la salvó también fue la vacuna. Pero como digamos que Susana, como sabe todo el mundo, o todos sabemos que ha pasado unos años, uno es de riesgo. Entonces, me parece que la vacuna la ha ayudado muchísimo. Así que por eso digo, ahí tenés un ejemplo, un claro ejemplo. Juan Carlos lamentablemente lo perdimos, la luchó como pudo, pero bueno, no tenía la vacuna, no se las dio. Y bueno, y ahí están los resultados. Hay gente que dice, bueno, pero con la vacuna hay gente que se puede temor y... Sí, hay gente que le pega otras cosas, que también hay gente que... Yo tengo familiares que han tenido, lamentablemente, cáncer y han fallecido, y hay gente que ha hecho tratamiento y les ha resultado perfectamente bien. Digo, a ver, no hay que ser tan cerrados. Me parece que hoy estamos en un momento de pandemia mundial y tenemos que ir, o sea, a la mayoría. Si nos vacunamos, pongamos rebeldes, chicos. Nos queda eso, porque si no, esto no termina nunca más. Y yo creo que lo más importante es la buena información, porque a veces nos confunden muchísimo, la buena información y no asustarse. Hay que cuidarse. El miedo enferma mucho más. El cuidarse no. Uno puede salir con el protocolo, como las cosas, pero hay que salir porque cuanto más encerrado estás, porque yo la padecí, a mí me agarró, y lo padecí, me agarró depresión. ¿Por qué? Porque me asusté mucho. Yo ya soy un tipo que tiene problemas de pánico y todo lo demás, y a veces la gente me consulta. Iripino, ¿saliste de esto? ¿Cómo puedo hacer? Y que si yo no tengas miedo a medicarte. No, porque me dijo mi psiquiatra que me tengo que medicarte, porque no es para toda la vida. Para poder, por lo menos, llevar un poco mejor tu vida y salir de todo esto. Pero te digo, no hay que tener miedo. El miedo es lo peor que nos puede pasar. Entonces, vamos a dar la esperanza a la gente, vacúnense, no pasa nada, y traten de cuidarse. Cuidémonos entre todos, que es lo más importante.